Yo no les preguntaba si sabían lo que son las constelaciones familiares. ¿Por qué surge esta pregunta y este interés? Bueno, esta semana la Cámara Uruguaya del libro dio de alguna manera, ya les he escuchado a ustedes con Lourdes Ferro, el ranking de los libros más vendidos. Y el libro más vendido del Uruguay es un libro de no ficción de un autor estadounidense que se llama Este dolor no es mío. Este dolor no es mío, de alguna manera, cuenta cómo las constelaciones familiares han ayudado a las personas a resolver ciertos problemas de salud. Y allí fue que, de alguna manera, en la producción de Desayunos prendimos la lamparita sobre, bueno, hay interés evidentemente sobre las constelaciones familiares. A este libro se le suma una serie de la plataforma Netflix que se llama Mi Otro Yo, que también habla de las constelaciones familiares, que fue durante muchos meses la serie más vista aquí en el Uruguay. Y por eso vinimos a buscar respuestas, queremos saber qué son las constelaciones, para quiénes son, qué problemas podemos resolver, cómo sirve para herramienta. Y estamos justamente con Paola Rossi, una mujer que sabe mucho de estos temas que trabaja justamente con constelaciones familiares. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Estoy contenta de terminar el año con esta nota, ayudando y, sobre todo, dando luz, claridad, a un tema que se habla mucho, pero no siempre se sabe el alcance que tienen y para qué sirve, ¿no? Son como que suenan, pero no hay mucha claridad. Así que lo que pueda clarificar, acá estoy. Para eso estamos. ¿Conocés este libro? ¿Te sorprendió el impacto en la gente y el interés sobre las constelaciones? En realidad no, porque yo trabajo desde las constelaciones familiares, la regresión a traumas del pasado, trabajo mucho con el inconsciente, pero, y soy autora de dos libros también, pero no me sorprende porque cada vez más he notado en los últimos años el interés por resolver temas definitivamente, y algo súper lindo, que es, antes eran como más mujeres y algún hombre que caía de vez en cuando, ahora es a la par, es hermoso cuando caen chicos de 18, 20 y pocos años, varones también, que quieren resolver, y no solamente para ellos, sino también ayudar a la familia desde un lugar sano, ¿no? Entonces me encanta, y sí, el libro y la serie fueron como algo que destapó un interés que estaba subyacente, eso es lo que yo siento. Y para aquellos que no saben, justamente, ¿qué son las constelaciones familiares? Es un método terapéutico creado por Bert Hellinger, pueden googlearlo, hay mucha información. Él lo que descubrió es que las familias tienen leyes, ¿sí? Los sistemas, las familias son sistemas donde la energía de la información, de los traumas, de lo no resuelto, se va transmitiendo generación tras generación en un sistema donde, como todo sistema, lo que afecta a uno afecta al todo, ¿de acuerdo? Entonces, esas leyes existen en las familias, como también existe la ley de la gravedad, aunque uno no sepa que existe, pero te está condicionando igual. Y lo que él se dio cuenta es que los traumas, las pérdidas, todo tipo de situaciones, separaciones, lo que sea, generan como un rompimiento en el sistema donde se desordenan los lugares de cada persona, de cada alma. Entonces, cuando ese desorden, ahora ponemos ejemplos, se genera, trae trastornos que se siguen repitiendo en las siguientes generaciones a nivel de salud, de bloqueos económicos, de bloqueos en relación de pareja, por ejemplo, de tener hijos, ¿sí? De poder concebir hijos. Y todo eso, muchas veces, que no podemos entender desde la lógica, viene ancestralmente. Y está grabado, perdón que te interrumpa, en el código genético. Acá también sumamos lo que es la epigenética, que lo descubrió un científico, Bruce Lipton, elaboró la teoría, digamos, de que las células, el ADN, es información biológica, pero también emocional, que contiene todo lo no resuelto a nivel de conflictos, desde tatarabuelos como mínimo para acá. O sea, toda esa información está dentro tuyo y te condiciona en lo económico, en lo vincular, en todo, en la salud. Uno podría preguntar, bueno, buenísimo, tengo esa información, conozco mi pasado, conozco el pasado de mis antepasados, ¿qué hago después con eso? ¿Cómo esto repercute o cómo puede ayudarme como herramienta a solucionar ciertas cosas? En realidad, no. Las familias, para proteger del dolor, por aquello que pasó, que dolió tanto, lo que hacen es camuflar la información, o se tapa, o no se cuenta. Se protege de ese lugar, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, ya de abuelos para atrás, no se sabe nada, inclusive de los abuelos, de los padres, de, por ejemplo, abortos, niños perdidos, se protege desde el dolor, ¿no? Entonces, esto no surge porque la persona traiga la información, sino que surge configurando, o sea, poniendo los diferentes actores, digamos, personas que representan a los miembros de la familia, y ahí es como que el campo de información de energía de la familia hace que las personas que representan a tu madre, tu padre, lo que sea, vayan haciendo movimientos, o por ahí lloran, o se emocionan, o dan la espalda, y eso está mostrando cómo las almas están dentro de la familia a partir de ese conflicto. Entonces, lo que se hace en la constelación es mira, digamos, como para adentro, mira el conflicto, el desorden, que a vos te está generando hoy dificultades en X área, y a través de estas leyes que elaboró Hellinger, esta terapia, ordena ese desorden. Él dice que el amor no basta solo, tiene que tener un orden, sino es como un río que se lleva todo puesto, ¿verdad? No sé si más o menos aclaré. No, quedó clarísimo. ¿Qué pasa con las otras disciplinas? Como por ejemplo la psicología, la psiquiatría, otras disciplinas que también van de la mano de las constelaciones. ¿Son de trabajar en conjunto? ¿Vos tenés derivaciones de pacientes, de profesionales, por ejemplo, del área de la salud? Sí, en particular de psicólogos u otros terapeutas, que también psiquiatras, donde entienden que hay algo más, o presienten o intuyen que hay algo más que no se está manifestando, que la persona no conoce, y me derivan para abrir, para justamente llegar a ese nivel mucho más profundo. recordemos que la mente humana, la parte racional, es un 3% de lo que somos, y todo el resto de la información está oculta en el inconsciente. Con estas herramientas se llega. Entonces, me encanta esto de que la medicina tradicional, psicología, psiquiatría, esté abriéndose, en muchos casos, a ayudar conjuntamente al paciente a estar mejor, porque en definitiva es eso, no se trata de chacras, sino de poner al paciente o al consultante en el primer lugar, sumando disciplinas, no son excluyentes, sino todo lo contrario, son complementarias. Las constelaciones se hacen solos, digamos, el terapeuta con la persona, se hacen en grupo, hay varias opciones. Hay varias opciones, yo en particular lo hago individual, no hago grupal, pero sí se hacen grupal también, con participantes que se prestan para representar a las distintas personas de la familia. Y hay personas que van a ver cómo es la dinámica y sin querer y sin saberlo, están también moviendo de su propia familia. En lo personal, yo trabajo individual, ¿sí? Se puede trabajar perfectamente, inclusive lo hago online con el exterior, que trabajo bastante, o sea que eso es energía, no es un tema de fronteras, ¿sí? Paola, la última antes de cerrar. A veces pueden haber personas que estén viendo, personas ya entradas en años, que dicen, ¿yo para qué voy a constelar? Si ya estoy en el fin de mi vida, ¿qué pasa? No me importa lo que pasó con mis antepasados, ¿no? Que a veces capaz que sí personas más jóvenes tienen la motivación de por sus hijos. Hay que invitar a todos. Sí, porque tiene que quedar claro que todo lo que tú no resolvés, lo heredaron tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y cómo funciona el inconsciente, van a repetir. Pérdidas tempranas, no sé, abortos, pérdidas económicas. Es un sistema donde si no se resuelve, si alguien no lo ve, le da luz y lo resuelve, todas las generaciones siguientes lo pagan de alguna manera, ¿no? La idea es liberar al sistema de eso. Pero también quiero, si me permitís, saludar y felicitar a los muchos consultantes que yo tengo de más de 70 años, que justamente lo que dicen es, lo que me quede por delante, lo quiero vivir en paz y sanar ayudando a mi familia. Así que, un beso para todos ellos en particular. Paola, muchas gracias. Un gusto. Chicos, nos dejamos por acá, nos vamos a reencontrar mañana, así que les mando a todos un beso grande. Beso grande, May. Hasta mañana.